Esta imagen dice más que mil palabras. Norman Quijano le dio un espaldarazo a quien disputará la Alcaldía Capitalina por Arena en los comicios de 2015. Con el gesto buscan dejar atrás los rumores de división. Bueno, el doctor Quijano siempre espero que me asesore, como lo ha dicho, y el apoyo me lo ha dado desde el principio. Yo creo que Edwin tiene la capacidad para retomar ese trabajo. Yo ayer decía como el cambio de estafeta cuando uno corre una carrera de relevos. Ana Vilma de Escobar, Norman Quijano. En el evento también se ratificó a los 262 candidatos a alcaldes y a los 84 aspirantes a curule legislativos con sus respectivos suplentes. A todos ustedes que se van a someter a esta contienda electoral, les quiero recalcar que tienen la obligación de devolverle la esperanza a los salvadoreños. Con esta asamblea, el partido de derecha da el banderillazo de salida hacia las próximas elecciones. Su aspiración, incrementar las 118 alcaldías que gobierna y superar los 28 diputados con los que cuenta. Otro punto en la mira es evitar la fuga de diputados. A la Asamblea General de Arena asistieron un promedio de 1.500 personas, dirigentes y estructuras de todo el país. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.